Buenos días, Cheney. Buenos días, doña Gloria. Este, fíjese que yo le estoy llamando. Ajá. Este, fíjese que no sé si ahí está la Iri con usted, porque fíjese que ayer salió y no ha venido, pero saber si ahí está con usted porque estoy preocupado y no sé si ahí está o no, porque yo le llamo a ella y no me contesta. Pero. Y no sé si ahí está con usted, si llegó a grabar ahora. Pero sí vio usted que vino a grabarnos hoy en la mañana, ¿salió o no? No, de ayer en la tarde salió. Ah, mi hija. ¿Desde ayer? Sí, pero ese yo digo como ya se salió aquí en la mañana y se fue a grabar con usted. Sí, incluso yo la estoy y vale llamar y no entra o me rechaza la llamada, no sé. Igual yo la estoy llamando, entonces dije, ya mejor voy a llamar a la Chene y dije, ya como tengo el número de ella también, entonces yo voy a llamar porque de ayer ya no vino, pues yo no me dio tanta pena, pues como ahí está grabando y ahí está la Chene, tal vez ahí se quedó durmiendo como llovió ayer. Ajá. Y yo tal vez ahí se quedó o salió al río, dije yo, ¿verdad? Sí, pero de ahí no le llamé yo ayer hasta ahora temprano y le llamé, pero no me contesta. Sí, fíjese que ayer salimos como a las cinco salimos. Hasta un poco más luego. Y ella se fue, se fue rápido porque ella estaba empezando a lluviznar. Dijo, Chene, ya me voy a ir, vaya. Y le dije, o llévese, incluso le dije, llévese un poco de caldo, le dije, o y de pollo para que llevarle al nene. Vaya, me dijo, y de ahí se arrancó la monda y se fue, pero ahorita no ha venido usted. Uy, no. Pero Solita se fue, o. Pero ella me llamó a usted también, dije yo, tal vez ahí está, le dije yo. Pero ¿por qué no me contesta si ella siempre me contesta los llamados, mensajes? Pero nada me, nada, ni siquiera me ha llamado ni me contesta, ¿no? Y Solita anda o se llegó también al nene. Solita, no le dije que de ayer no vino, pues. El nene aquí está. Ajá, el nene aquí está, ella solita, pero no sé, para dónde se fue o se fue. Ahí sí sabe, pero no me dijo nada a ella también. No le dijo, aquí no dijo nada tampoco. Aquí solo se despidió. Ella se despide de nosotros, de ahí se va porque como a veces llueve recio y ahí abajito se pone bien feo. Y por eso me dijo, ajá, porque me voy a ir antes, me dijo porque ahí se pone bien feo, men. Va, ella le dije, tiene cuidado, pues. Pero ahí ya no, ya no hablamos. Sí, entonces por eso ya estoy preocupada. Yo voy a llamar a la Chemi mejor, porque tal vez ella sabe o ahí está con ellos, pero ahí sí sabe. Pero es que es raro que ella no me contesta, ¿sí? Y ahorita sí me está dando pena, ya, que ya van a ser las 10, ya son, creo, y no me contesta. ¿Y a usted no le contesta también? No, si nosotros le estamos llamando porque vamos a empezar a grabar. Ya intentaron llamar varias veces. Sí. Varias veces. Como la otra vez también le estaba llamando cuando íbamos a empezar a grabar, costó que me contestara y ahorita le está bofado de llamar y nada. ¿Por qué ya es? Él contesta luego cuando yo le llamo y ya me contesta, pero ahora sí no. ¿Oye? ¿Así me hace a mí también? Sí, eso. No tiene carga el teléfono, ahí sí saben ver. ¿Y dónde vamos a irnos? ¿Dónde estará? Y yo también no lo puedo, tan siquiera me dice, mira, mamá, aquí estoy. Tan siquiera un mensaje, una llamada. No le dijo nada. Pero eso nada, como voy a saber yo así, ni entra la llamada. ¿En dónde podrá ir? Ver dónde podría estar, porque... Vamos a ver cómo la localizamos. Ajá, si no se lo contesta usted, primero me avisa, ahora sí yo puedo llamarle y me contesta también, yo le aviso. Vale, está bien. De las dos cosas, digo, me avisan usted, o sea, yo para que esté yo más tranquila, pues, porque el nene pregunta a mi mamá, dice, yo le voy a trabajar, le digo yo a él. Ajá. Vale, vale, está bueno, entonces yo le aviso cualquier cosa, señor Gloria. Vale, está bien, gracias a ti, disculpe. Vale, bueno. Bueno. No, entonces no es porque no quiere venir a trabajar. Ajá. No, porque no contesta. ¿Qué está pasando, mamá? Ay. Desde ayer. Desde ayer. En la tarde. Comimos. Y luego charlamos un poco ahí y molestamos. Llevo a las cinco. Llevo a las cinco. Y yo ve que estaba así con el teléfono. Me echaba. ¿Puedo apagar? No. Yo dije, ¿qué está pasando? Dije, ¿eh? Ajá. Porque ahí, con el teléfono, y ahí le entró una llamada y se fue así en la esquina y ella no hace así. Se salió. Se salió. Cuando, tal vez pasó, dicen, sí. Ah, lo pasó, lo pasó. Ah, sí, lo pasó hecho ya. Ajá. Sí. Y dígame, no sé, bueno, es lo que pasó, ¿eh? Ajá. Pero, ¿en dónde se habrá ido? Se llegó al nene, dice. Pero, digamos. Pero el nene está llorando por ella. Sí, porque no la vio ni en la tarde. Ni en la tarde. Y él sí la ve cada tarde después de que ella sale de trabajo. Y en la mañana, digamos, que hoy en la mañana no encuentran, ¿no? No, dice. Ni durmió con el nene, entonces. No me contestan. Me imagino que solito durmió el nene o con la abuela. No, con la abuelita. Ajá. Pero yo estaba muchisito. No contesta, abuelo. Sí, yo le llamé porque no le llamé. Mira, ven, llamaba a desviar. La persona aquí llamando. ¿Llamaba a desviar? Usted. Ah, bueno, a ver. ¿Qué haríamos, amor? De repente está con... ¿Con su hermano? ¿Con tu hermano? Porque él... vive ahí en la casa donde estaba usted, ¿eh? No. 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 Él vive... ¿Otra casa? Sí, puede. Ajá. Pero... Pero ni más que... Y si está... O tal vez... Por lo menos hubiera avisado, mire, mamá, estoy aquí con tal fulano. O tal vez está con su mamá. ¿Cómo es su suegra también? Con mi mamá. Ajá. Pero es que... No, ¿por qué va a ser ahí? O se queda ahí. ¿Se ha quedado ahí? No. O tal vez... O sea, tal vez le fue... Pero para estar con su suegra, digámoslo, sí, su suegra. Eso. No creo que no le pueda avisar a su mamá. Pero en una de esas, ella le dijo que ya le dijo a su mamá. Ajá. Una de esas le dijo que... Ah, yo me vine porque ya le dije a mi mamá. Nosotros a la impera ahí abajo íbamos y... Ajá. Y vas preguntando por la Ingrid, por la Ingrid. Es que ella era la vez para grabar. Yo ya acepté. Vas, mi amor, entonces, y más que no está tu mamá. Dijimos a nosotros tres que ahí nos va a grabar y todo. Va. Y yéndonos, iba cuando... Le hace el teléfono. Y te llaman a vos. Ajá. El otro día que fuimos allá con lo del... Que se quería venir. Ajá. Le dimos el número de todos. De todos nosotros. Y como ella tiene su teléfono, puedo saber dónde lo tiene. Allá está, creo yo. Creo que no nos escuchó. Ajá. Y que se nos sonó. A mí me sonó el teléfono. Y dije, yo para acá. Yo miré que doña Gloria decía. Y mejor se lo pasé a la señal. Ajá. Ajá. Pero sí está bien. Ajá. Esta vez, quieren volver otra vez, ¿no? Fueron a hacer el celular. Sí. Imagínense la pena que no está dejando ahorita a la mamá. A él. A nosotros. A nosotros. Pero al menos la nena está con su abuela. No lo dejó tan siquiera recomendado un año, aunque con su abuela. Pero, por ejemplo, si hubiera estado con él, fue tan siquiera de bravis. Sí. O se fue de aquí. No, no creo. ¿Cómo va a hacer? Porque ese día, ya van dos veces. Que ese día que dijo doña Gloria que se quería ir, y esta vez que se quería venir para acá. Deberíamos de ir allá con doña Gloria, niña. Aunque ella nos diga de qué está pasando. ¿Cómo? ¿Cómo pasó? ¿Otra vez o qué? ¿Cómo pasó todo ahí, pues? Ajá. O tal vez algo. Porque uno no sabe cómo viven ahí. Porque es que me quitó, pero sabe. Ajá. Es que a veces uno anda feliz aquí en cámaras, ya, pero en la vida que no se graba, dijo, ha de tener problemas uno y todo, ¿verdad? Tal vez tuvo algún problema, una discusión con alguien. Sí, porque ella siempre ha venido a trabajar. Sí. Bueno, pues, sinceramente, no es por nada, pero ya no te sorprendernos, ¿verdad? Porque con todo lo que está pasando, ella va. Cualquiera haría una locura, ¿sí? No se puede esperar, pues, pero da pena, pues, que un día le pasa esto, el otro día está feliz, y al otro día le pasa lo otro. Es que por eso mismo. No tiene una estabilidad, pues. Por lo que ha pasado a ella misma, pues, eso le ocasiona hacer todas las cosas, pues. Como todas las cosas que ha pasado con. Pero no puede, le han afectado. Ajá, le han afectado bastante. Ajá. Y a veces esos mismos problemas la hacen tomar una decisión incorrecta, pues. O irse según, pues, así como que a otro lugar, pues, para no pensar en eso. Y sin dejar avisado nada. El problema siempre va a ir con uno, hasta que decide enfrentarlo y ahí se acaba. La solución de un problema es la muerte de un escritor austriaco. Ajá. Pero no. No. Sino que incluso, imagínate, este, se muere la persona y hay que hacer gastos, todo. Entonces, preocupar a la misma. No, o sea, él lo dice en el sentido así. Que se termina todo. Según, yo tengo problema, ¿y cuál es mi remedio? Así. Ajá, se terminan los problemas, pero ya de ahí, ¿qué sigue? Ajá. Ese es el problema ya también. Pero hay que, hay que, vamos a ver cómo se hace para encontrarla, pero de qué encontrarla. Sí, o de, a ver, vamos allá donde su mamá. Ajá, porque hay que encontrarla, hombre, ya es tarde. Llámale. 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 Llámale.